Hola hola chicos como están bienvenidos a este vídeo Y bueno pues antes que nada les quiero agradecer a todos ustedes que son mis suscriptores Porque bueno ya he llegado a mis 5000 suscriptores, no me la creía Bueno pues hace apenas poquito más de un año, un año con dos meses, tres meses Apenas había llegado a mis 2000 suscriptores Por allí tengo en mi canal el vídeo de mis 2000 suscriptores Mi festejo digamos por mis 2000 suscriptores Y bueno no creí que tan rápido fuera llegar a los 5000 Ya pasé más del doble digamos He llegado a mis 5000 suscriptores Y bueno les digo estoy muy muy contento Y les agradezco bastante todo su apoyo Todos sus likes, sus comentarios Todas las visitas que han hecho en mis vídeos Conozco a muchas personas, muchos muchos que me siguen Y me siguen en todos mis vídeos En todos comentan, en todos este Pues son muy activos en mi canal y eso Y bueno les agradezco bastante, en serio muchas gracias chavos Y bueno pues como agradecimiento Les vengo a regalar tres juegos Así es, tres juegos Comprados en Steam obviamente No son piratas, son de Steam Y bueno pues Nada más que si hay cierto problemita Por los juegos A mi me encantaría Yo sé que tengo suscriptores De varias partes De digamos de habla hispana Sé que tengo seguidores De Argentina, de Colombia De muchos lugares Incluso de España Y bueno pues Les quiero pedir una disculpa enorme enorme A las personas de España Y que quieran participar en este concurso Porque bueno Lamentablemente Steam no me permite Mandar regalos a España Aquí les voy a dejar un poquito Una imagen para que vean Este, no me permite El Steam mandar regalos a España Este Aquí tienen la lista de los países Que únicamente van a poder concursar En este En este concurso digamos Y bueno pues aquí están Se encuentran entre los países Estos países van a poder participar En este concurso que voy a hacer Para ganarse unos juegos de Steam Les digo Lo siento mucho a la gente de España No se va a poder No es porque yo no quiera Es porque el Steam no me lo permite También si es que hay personas En Norteamérica que quieran participar Bueno pues lo lamento chavos No, no puedo Pero bueno Estos países que he nombrado Son los que van a participar En este concurso ¿De qué es el concurso? Bueno pues es para Les digo para ganarse Tres juegos Tres juegos de Steam Este Los juegos son Bueno pues Los siguientes El primero es El Let's For The 2 Este videojuego Les explico un poquito Por si es que no lo conocen Yo supongo que si lo conocen Este es muy famoso El Let's For The 2 Es un juego Este Más que nada cooperativo Aunque también tiene su parte competitiva En el modo versus Ahí ya ven cuando uno es zombie Y después se vuelve humano Bueno también tiene su forma competitiva Pero más que nada es cooperativo el juego Es de 4 jugadores Y bueno pues Este Aquí en Steam Hay bastante gente Hay mucha gente jugándolo A pese a que ya es un juego viejito Hay mucha gente que todavía está activa jugándolo Pueden encontrar bastantes servidores Y para pasar un buen rato Ya saben que Estos juegos de Steam Pues tienen sus cromos Tienen sus este Logros de Steam Y todo eso Así que pues Creo que está bastante bien Mucha gente todavía lo ha querido Poder jugar este juego Aquí en Steam Pero pues bueno No se lo han podido comprar Este es el primer juego Que voy a regalar Al igual que cuando regalé En el de 2000 suscriptores Ven que regalé ese juego Bueno en esa ocasión Regalé dos este Dos copias de ese juego Esta vez nada más va a ser una copia Una copia del juego Let's For The 2 Y bueno este es el primer juego El segundo juego que les traigo Es el juego Death Effect Este juego que están viendo por aquí Aquí les dejo unas Unas capturas digamos del juego El juego Death Effect Es un juego Que no es No es para jugar online El Let's For The Dead si lo era Bueno si lo es El Death Effect no lo es Es un juego de pasada Es un juego de una sola persona No tiene obviamente Modo multiplayer Cooperativo y cosas así Es un único Es un juego únicamente de pasada El juego a mi parecer está bueno Gráficamente está bien Es un juego pues igual Ya un poquito viejito Pero gráficamente está bien el juego Recuerda un poquito al Doom 3 Más o menos Y está el Death Space Me parece también Y bueno pues ¿De qué trata el juego? Bueno también es un juego de zombies Es un juego shooter En primera persona Y lo están viendo Este Pues les digo Gráficamente está muy bueno el juego En su modo historia Pues está un poquito corta De hecho no lo he acabado yo Pero es lo que he leído Que está un poquito corta Pero no nada más es el modo historia Tiene bastantes Este Tiene varios modos de juego Hay para entretenerse un buen rato Igual tiene sus logros de Steam Sus este Cromos de Steam Y bueno pues También está Este juego también lo voy a estar regalando Les digo Está bueno Es de pasada No es Competitivo No es este Multiplayer Perdón Es un juego nada más de pasada Pero bueno pues creo que le cae Bastante bien a unos El juego a mi me gusta En si está bueno Tiene pues buena variedad De armas Tiene buena variedad De Bueno muchas modificaciones Para el traje Para las habilidades Todo eso Y bueno pues creo que está Muy bueno El juego Para pasar un buen rato Y bueno El tercer juego Que les vengo a mostrar Es este juego Que están viendo en pantalla El Sniper Elite V2 Para los amantes De los shooters Bueno pues aquí está Otro juego de shooters De hecho los tres son shooters Pero este es un poco más Orientado hacia la guerra No es de zombies Ni de ciencia ficción O algo así Es un juego más orientado A la forma bélica Es un juego que ya Igual tiene su tiempo Y está muy bueno el juego Gráficamente igual Se ve también Bastante bien De hecho yo Para serles sinceros No lo tengo Así que no sé De qué va el juego No sé si está largo Si está bueno Por lo que he visto en reseñas Está muy bueno el juego Fue una secuela Bastante buena Y este Bueno este es el El segundo El tercer juego Que les vengo a regalar Sniper Elite V2 No sabría decirles Si hay modo todavía Este Hay modo Multiplayer Si todavía tiene gente Gente jugando Porque me parece Que ya salió El Sniper Elite 3 Así que este El 2 Pues no sé Si todavía tenga Personas jugándolo De hecho no sé Si tenga un modo De multiplayer Pero bueno Creo que para los amantes De los shooters Y de los juegos bélicos Les va a caer muy bien Tienen buenos efectos Este efecto bala Y para los que les gusta Ver la Kircam Y todo eso Bueno pues creo que está Muy bueno Aquí les dejo igual Imágenes del juego Cómo se ve Y bueno pues Estos son los 3 juegos Que les vengo a regalar Chavos Ahora Cómo se los van a poder ganar Bueno pues Para poder participar En mi concurso Van a tener que ser Suscriptores de mi canal Pero van a tener que ser De los primeros 5 mil suscriptores Al momento que yo suba Este video Va a ser porque ya llegué A mis 5 mil suscriptores Así que del 5 mil Para atrás Hacia el número 1 Si es que todavía está Bueno pues todos Estos suscriptores Van a poder participar Para ganarse este juego Lo único que tienen que hacer Es comentar en este video En este videito Obviamente En la caja de comentarios Me dejan un comentario Diciéndome Yo quiero participar Para ganar Y me ponen el juego Que ustedes quieran ganar ¿No? Por ejemplo En modo digamos Este en lista Me ponen Quiero ganar principalmente Ledford 2 En segundo Quiero ganar este Dead Effect Y en tercero Sniper Elite O sea me los acomodan En el orden que ustedes quieran En el juego que más quieran Esto para qué es Para que yo haga un sorteo Y obviamente Las personas que quieran más Ese juego Pues los voy a dar La oportunidad de ganar Ese juego Principalmente A los que quieran más El otro juego Digamos Pues igual Hago un sorteo Para ellos De todas maneras Ustedes van a participar Por los tres juegos Y como va a ser el modo Digamos en que lo voy a hacer Bueno pues les digo De manera random Yo voy a elegir comentarios Voy a hacer una tómbola Podremos decir Y este Sacar un ganador El primer ganador Va a tener derecho A elegir el juego Que él quiera Así que pues bueno Ya saben chavos Este A comentar Coméntenme Que juegos Les gustaría ganar En orden Por ejemplo Si les gusta más El Sniper Elite Pónganlo primero Después de The Feck Y después Este Lefort 2 O como ustedes quieran Ordenarlo Esto para hacer mi tómbola Y bueno Que tengan la posibilidad De ganar Son únicamente Tres juegos Y son 5000 suscriptores De hecho No sé si Los 5000 suscriptores Estén viendo esto Porque pues Algunos los tengo Por mis videos De música japonesa Y otras cositas Que tengo por ahí En mi canal Así que pues Son poquitos regalos La verdad Discúlpeme Pero bueno Es un esfuerzo Traerles aunque sea Tres jueguitos En mi video anterior De 2000 suscriptores Les di nada más Dos regalos Y di algunos regalos De Blacklight Perdón Pero lamentablemente Bueno Ya no se pueden enviar Cosas a Blacklight Si no Igual podría ser Regalos de Blacklight No sé Camoflajes Ítems Cualquier cosa Pero bueno Lamentablemente Ya no se puede Así que únicamente Puedo regalarles Juegos Y bueno Pues creo que ya A lo que está orientado Ahorita mi canal Hace puros juegos Interiormente estaba Más orientado A la música japonesa Pero bueno Ya he abandonado Un poquito eso Así que ahorita Bueno pues Somos todos por aquí Me parece Todos somos gamers Y bueno pues Qué bien ¿no? Que se vayan a poder Ganar un juego Les digo Nada más tienen que comentarme Yo me quiero ganar el juego Y me ponen en orden Los juegos que ustedes quieren Yo me arreglo así Hacer mi tómbula Y eso Y ya después Les estaré trayendo El resultado ¿no? Quienes fueron los ganadores Y qué juego pues Quien fue el primer ganador Segundo ganador Y tercer ganador Y bueno pues Van a ir eligiendo Sus juegos ¿no? Así en el orden Digamos en que más lo querían Y bueno pues Nada chavos Muchas gracias Les doy nuevamente Las gracias por este video Por esta Este cosa de más Pues por esta hazaña De haber llegado A mis 5000 suscriptores Mi próxima meta Para poder regalar Otros juegos Va a ser Llegar a los 10 mil Suscriptores Un poquito largo La verdad yo creo que si Me voy a tardar un poquito En llegar a ese nivel A los 10 mil suscriptores Pero bueno Cuando llegue Les voy a traer otros juegos Voy a tratar de hacer Un pequeño ahorro Para comprarles juegos Un poquito mejores Y pues bueno Nada chavos Nuevamente Gracias Gracias por todo su apoyo Sus comentarios Sus likes Sus visitas Y bueno pues Nada chicos A comentar Aquí en la descripción Del video Coméntenme Yo me quiero ganar El juego Y ponen en orden Los juegos ¿no? Así como el que más les guste Al que menos les guste Bueno chavos Me voy Y me despido Muchas gracias Y nos vemos En próximos gameplays Adiós ¡Suscríbete al canal!